Desde hace 15 años Weekend Deportivo te acompaña con todo lo de la Liga Universitaria de Deportes. Ahora una nueva forma de mostrarte lo que pasa con tu equipo fin de semana tras fin de semana con el estilo de todo Liga TV. Sábado de calor y fútbol en el complejo de Peñarol Universitario. Nuestro equipo de producción estuvo allí para mostrarte todo lo que pasó en la primera edición de la Copa Pepsi 2012. Mucho color en la etapa final de la Copa Pepsi 2012. Desde temprano los equipos empezaron a vivir una gran jornada de fútbol preparando la nueva temporada de la Liga. Familia, reposeras, promotoras y Pepsi le dieron un toque distinto a la mañana del sábado en el complejo de Peñarol Universitario. Te mostramos lo mejor del partido entre Peñarol Universitario y White Factory. Ambos están saliendo de la pretemporada, por lo que de alguna manera se dio un partido ápero, pero con momentos de buen fútbol. Desde el inicio del partido vimos que los jugadores de los dos equipos están trabajando intensamente la parte física y si bien no fue un partido vistoso, pudimos ver ratos de buen fútbol sobre todo por el lado de Peñarol Universitario. Con un mediocampo comandado por Ignacio Lucas, Peñarol buscó constantemente jugar la pelota por abajo, justamente el número 21 con un golpe de cabeza del quien abrió el marcador. El primer tiempo fue áspero y cansador para ambos equipos. Peñarol Universitario insistía y Body Factory trataba de complicar de contragolpe, pero sin demasiado éxito. Y partido complicado, piernas fuertes, ¿no? A mí no, piernas fuertes, sí. Y sí, como todo pretemporada siempre arrancan con piernitas fuertes. Igual los dos intentan jugar bastante, ¿no? Intentan jugar, sí. Por suerte colaboran, hay una protesta normal nomás. Pero bien, bien, bien jugado, por suerte. ¿Y la pretemporada para todos, para el juez también? Para el árbitro también, aunque no se note mucho, pero también. Sí, no tienen nada, muchachos, no tienen nada. Yo entreno, mirá. Llegamos más allá de nosotros. ¿Y? Contámos un poquito ahí del juego. Bueno, una jugada de compañero que me guarda por la punta derecha, lo veo venir solo y, bueno, no me quedaba otra que picar o acompañar. Yo que estaba jugando solo con un delantero, lo acompaño y, bueno, se me dio la oportunidad y por suerte puedo concretar. Partido picado igual, ¿no? Sí, bueno, yo qué sé. Nosotros estamos jugando con un plantel de sub-20, somos, estamos enfrentando a un equipo de primera, más que nada para fobiarnos de cara al que hace el campeonato. Nacho, Nacho. Y, bueno, vamos a dejar todo a ver si podemos, que sea jornada de la victoria. Observamos esta jugada que muestra a las claras lo que fue el partido. Peñarol presiona en la mitad de la cancha. Número 14, Nicolás Melián, recupera y encara. Mete la diagonal, se acerca al área y con un soltero disparo a colocar, marca el segundo gol del partido. Minutos más tarde, pase en profundidad para el veloz número 25, Aubri Negro y claro penal del defensa de Body Factory. Marcos Leites corta carrera y cambia penal por gol. Así se cerró un 3 a 0 justo que permitió al equipo Aubri Negro avanzar en esta Copa Pepsi 2012. En Body Factory se destacó la actuación de su número 21 que nos comentó cómo vio el partido. Lo vi el primer tiempo bien, si bien sabemos que es un cuadro que entrenan 3 o 4 veces a la semana, que entrenan juntos, que hace 3 o 4 años que están juntos. Nosotros somos un grupo más o menos de amigos, amateur, que se juntan para divertirse. Yo largue el fútbol hace 2 años y bueno, la verdad que hay algunas cosas que juegan bien y a veces te fastidia un poco, pero se entiende que es fútbol y que queda todo adentro. Lo que bien, la verdad tiene un cuadrazo. Y nosotros bien, preparándonos para lo que va a ser el campeonato en la H, que es un campeonato más que nada a materno, pero a nadie le gusta perder. Y las aspiraciones para este año, obviamente, es pelear lo más rápido posible. Las aspiraciones para este año, sí, es pelear arriba. El cuadro se cambió, los más veteranos, los más viejos, se fueron para la Pre Senior y se armó todo un equipo nuevo, que bueno, aprovechamos el campeonato este, que está precioso, yo siempre digo que la Liga es un momento lindo para divertirse, estar juntos y pasar un poco de deporte, así que si podemos, este año, campeonar arriba. Y si no, bueno, a divertirse. Peñarol Universitario tuvo mejor claridad con la pelota, mostró mejor juego colectivo y, por supuesto, se quedó con los tres puntos. Estuvimos ahí y en nuestra mira, seguimos al número 10 de Peñarol. Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. ¡Gracias! 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 Y ahí estuvimos dialogando con los referentes de Peñarol Universitario! Primer torneo Pepsi que se hace en este complejo espectacular. Daniel Camarano, Héctor Mas. Buen día. Bueno, un poco contar cuál es el proyecto de Peñarol para esta temporada. Bueno, mirá, nosotros el objetivo principal es poder seguir manteniendo las categorías, mantener el nivel de cancha que hemos ofrecido, que le estamos mostrando, que no sé si mucha gente sabe, acá entre semana hay muchos jugadores de primera vienen a entrenar, los primeros equipos. Y bueno, estamos en vías de por lo menos mantener eso. Lo que podrámos mejorar, ahí atrás pensamos hacer la cuarta cancha y un poco el motivo de este campeonato fue abrir una nueva posibilidad de un campeonato preparación para el año, para los cuadros interesados y que conozcan el predio y el nivel de las canchas. Pero esto es un trabajo que vienen haciendo ya hace tiempo, ¿no? Claro, digo, nosotros somos gente que está Peñarol hace más de 30 años, tratando de inculcarla a los que vienen desde abajo, hay unos valores que nos inculcaron los mayores y bueno, con eso tratar de ir manteniendo las categorías. No queremos dejar de lado que somos uno de los pocos jugadores de la liga, que tenemos sub-16, sub-18, sub-20, más 32 y más 45, cosa que hace que en el entorno haya mucha gente y bueno, y eso nos lleva a redoblar esfuerzos para poder tener todas las categorías más o menos presentables desde el punto de vista deportivo, ¿no? ¿Cuál es la apuesta este año a salir campeones? Se aspira, se aspira al campeonato, pero más que nada nosotros apuntamos a contagiar, a enseñar, a ser solidario, a crear grupos, que es muy difícil, mucha gente, somos heterogéneos la mayoría, pero que vayan quedando algunos para que esta historia que ya tiene más de 45 años, se pueda continuar, ¿viste? ¿Qué les deja la Copa Pepsi, Daniel, y cuál es la expectativa, más allá de que no terminó todavía, para el año que viene? Bueno, primero un agradecimiento a ustedes por la iniciativa que tuvimos conjuntamente, pero por haberlo llevado a cabo, una organización impecable, creo que todos los cuatro están muy contentos con el cumplimiento de cosas básicas como los horarios, cada nuevo partido y cada cruce se respeta totalmente, y la expectativa nuestra es en el correr de los años seguir creciendo en este campeonato y de alguna manera institucionalizarlo como un campeonato más previo al comienzo de la Liga. Se apronta una nueva temporada, vos y tu equipo están esperando que comience el fútbol de la Liga. Weekend Deportivo como hace 15 años te acompaña antes y después de cada jornada. Lo mejor de la fecha en imágenes, vos lo vas a ver en TodoLigaTV.